Las últimas prácticas ya con Miran Nacional, cuenta regresiva, estamos haciendo prácticas de cumite, de catá, y bueno, trabajando en la mesa de control, capacitando a los padres en todo lo que es planillas y sistema de software. Próximo fin de semana, sábado y domingo, ya está todo listo, bueno, ultimando los detalles, ya están todas las delegaciones confirmadas, así que bueno, lo poco que falta. Es un torneo nacional de karate que hace muchos años que no se hace, acá en Puerto Madryn, bueno, JKS decidió este año hacer a nuestra ciudad sede, así que bueno, muy contentos y con un compromiso muy grande. Contento por los chicos, porque más allá de los resultados que venimos teniendo, bueno, los chicos conocen otros lugares, hay un grupo muy grande camaradería y eso es lo más rescatable, más allá de la medallita, ¿no? Que siempre es un punto más que se agrega. El fin de semana que viene tendremos todo lo que es la categoría SKU, hasta cuarto SKU, que es el día sábado, y el domingo las categorías Ranking y Selección, donde van a quedar ya seleccionados los competidores que viajen al Mundial del año que viene en Tokio, que bueno, de acá de Puerto Madryn ya tenemos seleccionados, así que bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso. ¿Los horarios y el lugar donde se va a hacer? Gimnasio Municipal número 1, arrancamos el sábado a las 9.30, ceremonia de iniciación, empiezan las competencias 10.30 aproximadamente, bueno, hasta la finalización, aproximadamente 17, 18 horas, y el día domingo tendremos una clase que dará el Sensei Maimasaki para todas las delegaciones a partir de las 10 de la mañana y luego empiezan las categorías de adultos y Ranking.